Luis Briones Martínez ha sido propuesto por la Comisión Ejecutiva Local como candidato a las próximas elecciones municipales, una propuesta que deberá ser ratificada el próximo día 29 en una asamblea en la que no se espera candidatura alternativa, a la que le seguirá el visto bueno provincial, regional y nacional. También ha sido aprobada la representación en comité de listas del que formarán parte Sergio Ortega y como secretario de Acción Electoral Eusubio Martín, quien asegura que se va a seguir la línea de este mandato en la elaboración del programa electoral. Y bueno, vamos a empezar ya a elaborar el programa electoral que evidentemente nos vamos a basar en el programa electoral que hemos venido ejecutando durante este año y vamos a ir dando un paso más adelante en la línea que ya planteamos. Y como decía Leonisa, habrá una asamblea local para ratificar y confirmar la candidatura a la alcaldía de Luis Briones e inmediatamente después, como van a hacer todas las agrupaciones locales de la provincia y de otros lugares, pues se va a elevar esto a un comité provincial socialista extraordinario de Burgos para confirmar efectivamente esos candidatos. Por su parte, Leonisaúl quiere dejar clara la unidad que existe en Aranda en el PSOE, así como el liderazgo de Briones, mientras que no admite las críticas del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, a quien invita a celebrar primarias para escoger a su candidato postulando que se trata de un ejercicio de democracia. Que el Partido Socialista en Aranda de Duero tiene un líder, un programa, un proyecto y un grupo de concejales y un partido unido y que tiene una sola voz. Y que no vamos a admitir críticas de cuatro cantamañanas, de cuatro cantamañanas, que no sabemos si están a la derecha, a la izquierda del PP, o es el propio PP, o no sé qué pasa aquí con el PP. Pero yo invito al Partido Popular a que nos digan, digan al pueblo de Aranda, que tiene derecho a saberlo, el candidato del PP. Y además que implanten primarias en su partido. Que el debate que se está llevando a cabo en Madrid, con los dos candidatos que hay y las primarias, sería magnífico que se trasladara al Partido Popular y que viésemos en Burgos los candidatos que hay, en Aranda los candidatos que hay y que lleven a cabo las primarias. Son muy sanas, muy sanas. A mí me parece que es un ejercicio de democracia interna estupendo, magnífico. El presidente comarcal, Popular Ángel Guerra, exponía a esta redacción que no tiene prisa para presentar candidatos, al igual que el edil castellanista Sebastián de la Serna, que anunciará próximamente quien se presenta a las elecciones por el partido de Castilla y León. Desde la Coordinación Comarcal Izquierda Unida, Antonio Miguel Niño manifestaba que su partido pone más hincapié en la realización del programa electoral que en el candidato, por lo que aún están trabajando en sus objetivos para los comicios de primavera.